Entonces, se trata de un varón joven, 20 años, sin antecedentes, que acude con ustedes, ojo, es importante el mes, en agosto por consultorio. ¿Y por qué? Porque tiene ya dos semanas que todo el día para con congestión, obstrucción nasal, a pesar de que toma la orataína, no mejora, y en la noche no puede dormir. Este paciente puede pasar dos hasta tres horas sentado, porque si se acuesta no entra el aire, está totalmente obstruido. Y ya se duerme por cansancio, ya tiene la nariz toda de sonarse, roja, arde. Es insufrible esta congestión, en invierno la pasa mal. Además tenía linorrea anterior y posterior, que es espesa, pero es blanquecina, no es de color, transparente a veces, pero blanquecina, la mayoría de veces, respira por la boca, le impide dormir, como les decía, ha faltado a la universidad por esto. Y hay negativos importantes, no ha tenido fiebre en ningún momento, ni tos, ni sibilancias, ni roquera, ni aquí está. Y hay otro dato, que desde la niñez, todas las mañanas de invierno, se levanta, corre linorrea, tiene que sonarse transparente y estornudas, que se ven espontáneamente o con la orataína a veces. El asalto físico no tiene mayor relevancia, un poco las fosas nasales pálidas, pero el resto normal. Entonces la arlinitis alérgica, esto es de las guías actuales americanas, es de arlinitis alérgica. Así como el asma y la mayoría de pacientes asmáticos, o muchos pacientes asmáticos sufren de arlinitis también, es un proceso inflamatorio, solo que en este caso es de la mucosa nasal, de la submucosa. Y está mediado en su mayoría por inmunoglobulina E, generalmente es desencadenado por alergenos, ácaros del polvo. Alguno respondió que esto desencadenaba cuando hacía la limpieza de la casa. Y exacto, eso es cierto. Cuando uno barre o sacude, levanta polvo, se desencadenan estos síntomas. A veces ceden espontáneamente, pero a veces no. A veces es el desencadenante para generar todo este proceso inflamatorio que no tiene, que no tiene, como, o sea, que no revierte solo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se hace con uno o más de cuatro síntomas. Que son, como ya habrán percibido y habrán visto en el pretexto lo que han entrado, es congestión nasal, rinorrea, sea anterior o posterior, estornudos y pulvito nasal. Si tiene uno de estos síntomas, por más de una semana es muy probable que este paciente tenga rinitis alérgica. Esto es de las guías antiguas, ¿no? Ya tienen casi 20 años, ahora han cambiado. Desde el 2001 creo que apareció el área, ¿no? Que es después que apareció después del GINA, ¿no? Que se dieron cuenta, pues, no, o sea, el asma no se trataba adecuadamente. Los pacientes tenían complicaciones, etcétera, etcétera. Y también la rinitis era un problema, ¿no? Entonces, se juntaron y hicieron esta guía que es el área, ¿no? Entonces, pero ya ha cambiado, ¿no? Como ven acá, menciona que se requieren dos o más síntomas. No, ya no es un cambio, ahora es uno o más. Por más de una hora y la mayoría de días, ahora ya hay una división que la vamos a ver más adelante. Pero lo que yo saco de esta guía es esto, esta división. Entonces, como ven acá, hay dos grandes grupos, por decirlo así, de pacientes con rinitis alérgica. Uno que son los que estornudan y los que tienen rinorrea. Ya, y como ven acá, las características parecen un poco más manejables, ¿no? Que es paroxística, rinorrea acuosa, hay prurito, el bloqueo no es tan severo, es variable. Empeora durante el día, pero mejor en la noche y generalmente se acompaña en conjuntivitis. Pero el mayor problema son de los llamados bloqueadores, que son los que paran obstruidos, ¿no? Acá la rinitis es más posterior y, como ven acá, es un moco más espeso, a diferencia del otro grupo. Hay estornudos, sí, pero en menos cantidad. Hay menos prurito, pero el bloqueo es severo. Y esto es lo que tienen generalmente los problemas del sueño, ¿no? Porque uno respira normalmente por la nariz cuando duerme, pero si no puede entrar la nariz, perdón, si no entra el aire por la nariz, uno siente que se ahoga. Y como ven acá, ¿no? Digamos, cómo es el periodo de la obstrucción es constante, ¿no? Durante todo el día y en la noche, pero en peor en la noche, usualmente. Entonces, si ponemos, digamos, en nuestro caso, nuestro caso sería este grupo de los bloqueados, de los que predomina el síntoma de obstrucción. Lo que yo quería, con los que habrán respondido al pre-test, es saber, me llamó la atención que la primera respuesta o el primer tema que cuando hice, creo, el pre-test 2, y les pregunté qué temas querían que se discute en este curso, o sea, el primero fue re-indicidad alérgica, ¿no? Me llamó la atención. Percibía, deducía que alguno de ustedes debe tener re-indicidad alérgica. Todo lo que hice fue preguntarles, ¿no? Si la habían diagnosticado o había utilizado alguna vez tratamiento para re-indicidad alérgica. Y los resultados, digamos, que son comparables a la biografía, ¿no? Entonces, la respuesta sí fue dada por 43%. Más de 40% de los que respondieron al test han sido diagnosticados de re-indicidad alérgica o usan tratamiento para re-indicidad alérgica alguna vez en su vida. Pero, ¿qué dice, aparte de eso, de los que no respondieron, o perdón, los que respondieron que no, que nunca les habían dicho que tenía re-indicidad alérgica, les pregunté si alguna vez tuvieron síntomas de re-indicidad alérgica, ¿no? Por más de una semana, el año pasado, ¿no? Y sorprendentemente, la mayoría dijo que no, sí, pero varios respondieron a algunos síntomas y sobre todo con gestión nasal, ¿no? Entonces, si aplicamos esto a la definición, 11 de estos pacientes tendrían re-indicidad alérgica. Entonces, si sumamos diagnosticados más 2 diagnosticados, sale una frecuencia en ese grupo que respondió de 80% de re-indicidad alérgica, lo cual es importante, aunque ya desde 43% es importante una frecuencia o prevalencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué dice la bibliografía? Este es un estudio de Chile, del año 2000, hecho en niños y adolescentes. Los dividieron en dos grupos, de 6 a 7 años y de 13 a 14 años. Y les hicieron una encuesta similar, ¿no? Les preguntaron si tenían síntomas para, síntomas de re-indicidad alérgica, alguna vez en su vida, desde la primera columna, en el último año, y si fueron diagnosticados por un médico con re-indicidad alérgica. Y los porcentajes fueron estos, síntomas más de 40%, ¿no? Tanto entre niños y adolescentes. Contrariamente a los que tenían diagnóstico, ¿no? Esto quiere decir que hay un subdiagnóstico de re-indicidad alérgica. No hubo diferencias en género y hubo mayor frecuencia en los que tenían personas que fumaban en su casa y esto también está demostrado en lugares donde había alfombre. Esto es en Chile. Y en Perú, el único estudio que encontré publicado fue este, aunque no es en población general, sino es solamente en población que llegaron a emergencia con crisis de asco. Entonces, estos investigadores, ¿qué hicieron? Le hicieron igual una encuesta y les preguntaron si tuvieron síntomas nasales, si eran severos, etc. Estos eran niños en promedio de 7 años, más de casi 170 niños. Y miren, presencia de síntomas nasales no asociados a resfrío o gripe en el último año, 83%. Más de 80%. Pero, extrañamente, bueno, sí, no extrañamente no, ¿no? Porque esto no... Después le voy a mencionar por qué existe esto, ¿no? Solamente 11% de estos niños fueron diagnosticados previamente con moronitis alérgica. O sea, 70% tenían síntomas, pasaban sus inviernos con síntomas, moderados a severos, y probablemente, buenamente, alguien en la farmacia le daba algún antihistamínico y nada más. Pero esto trae problemas, ¿no? Esto era raro, ¿no? No encontré en el... en la metodología a qué se refirían con moronitis no alérgica. Yo, bueno, este del año 2003, la encuesta fue hecha en el 2000-2001. Entonces, fue antes del área, deduzco yo que en esa época todavía no tenían definido que... que rinitis, pero ahora ya no hay, ya no existe, ¿no? Rinitis no alérgica, ¿no? O sea, las rinitis son alérgicas. Y 17% sí, definitivamente, no tenía rinitis, ¿no? Que concuerda con este porcentaje, 83%. Algo interesante también es que casi el 50% predominaban los síntomas en el mes de julio, 22% tenían síntomas todo el año de estos pacientes con rinitis y como les decía, 11% solamente tenían diagnóstico previo. Otra vez, nuevamente, hay un subdiagnóstico de esta enfermedad. Esto es algo que... Esto es una estadística del Hospital Weiss, ¿no? El análisis de situación de la salud del año 2017. Entonces, ¿cuáles eran las enfermedades respiratorias más frecuentemente atendidas en consultor en el año 2017? Fueron estas. Tal cual, como están en la estadística, ¿no? Rinofaringitis aguda, bronquitis cromique poc, rinitis alérgica, asma y puse tuberculosis de aquí porque no estaba puntualmente, es decir, aparecía como en otros. No es... Quizá porque es un hospital grande, ¿no? Quizá la mayoría de tuberculosis se tratan en atención primaria, ¿no? Pero, lo que les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que en un hospital de tercer nivel que las citas se dan cada dos, tres meses el primer diagnóstico sea la rinofaringitis aguda, ¿no? O lo que comúnmente se llama resfrío común. Normalmente, ¿cuánto dura un resfrío común? ¿Tratado o no tratado? ¿Cuánto es el tiempo de evolución de un resfrío común? Les pregunto por el chat. Natalia dice dos semanas, Mario una, semana dos, Jorge una, dos semanas, Nailia siete. Lo que no sé es si están hablando por experiencia personal o es por revisión, ¿no? De evidencia, ¿no? Claro, ¿no? El proceso en realidad es resfrío común, hablando de resfrío común, no de influencia, el influencia es peor, ¿no? Es resfrío común no es por reinovirus, reinovirus, etcétera, ¿no? Dura cinco días en promedio, máximo siete, ¿no? Si dura más, y por eso va el tema de la definición, ¿no? De de reinovirus alérgico, ¿no? Si dura más ya es otra cosa. Hablando de síntomas moderados o severo, entonces que dure dos semanas, es difícil que sea un resfrío común, no más por nada, o sea complicado o no es resfrío común. Entonces, pero ya, tomando en cuenta ya su semana o dos semanas. Entonces, ¿ustedes creerían que un paciente con resfrío común como tal pasaría a consulta en el hospital Loaiza? O siquiera le darían cita para tener un diagnóstico de rinofaringitis aguda. Ojo, si pongo rinofaringitis aguda es siete días. Lo más probable es que no, ¿no? Lo más probable es que esta rinofaringitis aguda no haya sido, porque en promedio, no sé si alguien habrá sido como paciente, ha estado como paciente, las citas te la dan muy lejos, ¿no? A veces funciona el tema del adicional, ¿no? Pero no es que, ojo, acá hablemos, voy a ponerle los porcentajes, perdón, los números exactos son casi tres mil pacientes en un año que vendrían por rinofaringitis aguda al hospital Loaiza. Difícil, ¿no? Mario responde muy bien, claro, ¿no? Porque lo más probable es que cuando ya llegó la fecha y la cita, ya el refrión pasó, ¿no? Entonces, para que un paciente llegue con síntomas de rinitis, porque esto es una rinitis, al hospital, lo más probable es que no sea un refrión común, sino sea una rinitis alérgica, ¿sí? Los pacientes al hospital no, ojo, ¿no? O sea, no es solamente que te dan la cita en tres meses, eso quizás nunca lo van a ver, salvo que atiendan en en un hospital, ¿no? Los pacientes llegan primero a sacar la cita a las cuatro, cinco de la mañana, porque lo necesitan, porque tienen que pasar el CIS, etcétera, etcétera, no tienen dinero. Después, el día de su cita vienen igual a las cinco, seis de la mañana, lamentablemente al hospital los consultores hablan a las ocho, pero aún así, ¿no? O sea, no es este, no es que se atienden a las ocho, entonces, tienen que pasar y esperar dependiendo quién llegó primero, o sea, pasar todo eso y sea por un refrión común, la mayoría va a la farmacia. Más caro le sale el pasaje, el tiempo, etcétera, como para ir por un refrión común. Lo más probable es que no sea un refrión común, pero igual, lo han tratado como tal y lo más probable es que el paciente regrese o empeore. Hay que ver el escenario, porque ustedes me dicen un paciente estaba bien, pongamos igual un niño, porque es un ejemplo, estaba bien y hace tres días presenta rinorrea, congestión nasal, estornudos, yo lo veo, sí, lo primero que voy a pensar es en un refrión común, no voy a pensar en la entidad alérgica, pero si un niño viene y se queja de congestión y rinorrea, pero tiene dos semanas de evolución, pero ha empeorado los últimos tres o cuatro días, el escenario es distinto. Entonces ahí falta y lo vemos acá rato en las historias de pabellón, o sea, la mayoría de gente que recién empieza a hacer historias se queda con el primer dato, o sea, lo primero que te dice el paciente generalmente es lo que es cuando ha empeorado los síntomas, si ustedes se demoran y les repreguntan de nuevo, los pacientes tienen más tiempo de enfermedad, pasa con numbalgia, pasa con cefalea, pasa con varios síntomas generalmente que los pacientes les dicen cuando ha empeorado, si ustedes le preguntan en realidad tienen más tiempo de enfermedad, pues es muy difícil que alguien con rinofaringitis aguda llegue al hospital, lo más probable es que tiene más tiempo de enfermedad y se ha descompensado más o no mejoró con el tratamiento que le dieron en la farmacia o se automedicó, por eso es que van al hospital, al hospital no van como primera como primera mano, van cuando no funcionó el farmacéutico, ¿por qué? Porque ahorran tiempo, pues, es un refrión común que se autolimita inclusive, ¿no? Entonces, cuando no mejora es que llega al hospital, entonces, lo más probable es que este, esta evidencia, por decirlo así, o esta estadística, perdón, en realidad no sea del frío común, ya, pónganse, algunos sí puede ser que hayan sido, pongámosle ya 500, ¿no? Pero son 2.500 personas que tienen límites agudas, probablemente tienen límites alérgicos. Entonces, si sumamos esto, en 12 meses y por mes sale a 20 pacientes por día o 20 atenciones por día por síntomas de límites, no es algo despreciable, ¿no? Y todo lo estamos hablando en un hospital, qué es lo que pasará en otros hospitales, centros de salud, atención primaria, etcétera. Entonces, primero, para este caso, es definir el problema, ¿no? El problema es límites alérgicas, pero como les decía, tengo que especificar mejor. Entonces, esas son unas de las preguntas que les hice, ¿no? Hubo respuestas variables, ¿no? Y esto es un tema de, de, también de conocimiento. Cuatro personas fueron sinceros y dijeron que no sabían, efectivamente. Está muy bien, ¿no? Y a partir de este, no sé, es que tiene que partir su conocimiento. Entonces, los que acá respondieron no sé, deduzco yo que han ido a revisar la, la busque, han hecho, han buscado cualquier buscador que le indice alérgica y tipos. Y ahora ya saben qué tipos son y estos son los tipos. Acá la mayoría respondió bien, aunque por ahí no hubo una respuesta uniforme, ¿no? Y en base a qué es esto, es, es algo práctico, ¿no? Acá son cuatro grupos, nada más, ¿no? La primera parte es de acuerdo a la persistencia de los síntomas, ¿no? Por decirlo así. Se clasifica intermitente si es menos de cuatro días o cuatro semanas y si, por episodio, y es persistente si es más de cuatro días y más de cuatro semanas por episodio. Y esto puede variar, puede ser intermitente pero moderado o severo y puede ser persistente o leve. La mayoría son estos, es persistente y moderado o severo. ¿Y qué define el que sea moderado o severo? Es uno o más de estas características, ¿no? Principalmente alteración del sueño, problemas del trabajo, alteración de la actividad diaria, deportes, que le produzcan problemas al paciente. Solamente es leve si no tienen nada, ¿no? Y es difícil que alguien no tenga molestias por una enfermedad. Generalmente ustedes no lo van a ver, ¿no? No va a buscarlo, o sea, no va a buscar al médico, a alguien que no, una enfermedad no le altera su vida. La mayoría de pacientes que van a buscarlos a ustedes o van a buscar a un médico es porque la enfermedad le produce problemas en su desenvolvimiento, ¿no? En este caso es un paciente, no es solamente un paciente con diabetes alérgica, es un paciente con diabetes alérgica persistente. ¿Por qué persistente? Pues lo han atendido en agosto, el paciente tiene todos los inviernos desde junio este problema, ya son más de tres meses con síntomas, ¿no? Y altera el sueño y sus estudios, ¿no? Seguimos con el segundo paso que es especificar el objetivo terapéutico, ¿no? En este caso son varios, la mayoría se logra tratando con, reduciendo los síntomas, ¿no? Obviamente el paciente busca dormir mejor, el paciente busca si desenvolverse bien durante el día, ¿no? Pero si no ha dormido nada, al día siguiente va a estar con sueño en su clase, todo el día, esto es una calidad de vida adecuada, evitar, hay gente que puede faltar a esto, ¿no? Y prevenir complicaciones también, ¿no? Aunque no lo crean y revísenlo, no lo voy a mencionar acá, la armenitis aléctrica puede producir complicaciones. El más simple es estar sonándose a cada lato y alguien tiene problemas de varices en la nariz, sangrar, sangrar, tener epistaxis, ¿no? Pero hay otras complicaciones que pueda haber. Y eso, si el paciente se controla la enfermedad, se desinflama, ya no está congestionado, ya no tiene por qué sonarse, entonces, no tendría que haber un desencadenante de la epistaxis en esos pacientes. Y eso es frecuente en niños, inclusive. Entonces, de acuerdo a este caso, les pregunté cuál es el tratamiento que debe recibir el paciente y hubo respuestas variables, ¿no? Los que respondieron corticoides, por favor, si no han revisado todavía, espero que entiendan ahora lo que vamos a hablar más adelante, hablo de corticoides orales, ¿no? Las van a servir, sí, pero, no, o sea, ya les mencioné en la videoconferencia anterior, ¿no? Los corticoides traen problemas, corticoides sistémicos hablo, ¿no? No deben usarlos para enfermedades agudas, para este tipo de enfermedades crónicas peor todavía, ¿no? Solamente en crisis de asma está comprobado y debe de usarse, pero 5 o 7 días como máximo. Pero la linitis, algo que es crónico de varios días, semanas, meses, el paciente va a mejorar o encontrar alivio, pero después no va a venir con ustedes, se va a automedicar. Y además, por ningún lado de la evidencia está mencionado corticoides orales como manejo con la linitis alérgica. Y después, el otro grupo respondió diferentes antihistamínicos orales y por ahí uno respondió antilocotrienos. Vamos a revisar la evidencia, las respuestas correctas son corticoides nasales. Entonces, el tercer paso es hacer un inventario de grupos de fármacos efectivos. Esto es una lista, me pareció muy, 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 muy aleccionadora, que es una tabla, ¿no? Acá se ven todos los síntomas de la linitis alérgica y acá todos los fármacos que pueden o se han inventado, digamos, o se han usado en alguna vez. Ojo, esto no quiere decir que todos se tienen que usar. Lo único que dice este cuadro es que fármacos se han usado en algún momento de la vida para tratar la linitis alérgica y cómo han funcionado para determinado o para tal o cual síntoma. Les pregunto de acuerdo a esto, ustedes lo pueden leer, revisar, está a libre disposición con más detalle, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de ocho tratamientos, ¿cuál es el que ustedes elegirían? Ojo, simplemente viendo esto, como el mejor tratamiento para la linitis alérgica porque mejora todos o la mayoría de los síntomas. De acuerdo al análisis de ese cuadro. ¿Qué podrían responder? Claro, Kenjiro, Renato, Ariana, los corticoides, ojo, pero miren, efectivamente los corticoides intranasales tienen más entonces los corticoides nasales son los que tienen mejor o más acción perdón en los todos los síntomas de la de la linitis alérgica. Ojo, no solo los nasales, también los oculares. Pero si ven acá también los corticoides orales también tienen efecto. Pero, nuevamente les repito, los corticoides orales tienen muchos efectos adversos. Entonces, si tienen que elegir un corticoide tiene que ser intranasal por dos cosas. Uno porque es mucho menos dosis, son microgramos, versus los miligramos que implican los corticoides sistémicos. Y lo otro son tópicos, ¿no? Actúan donde tienen que actuar para que el corticoide oral llegue a la nariz, porque ahí es donde está el problema. Tienen que pasar un viaje largo que comienza en la boca y sigue y ustedes ya deben saber si han revisado la farmacocinética o farmacodinámica de algunos medicamentos para llegar al sitio de acción, ¿no? Entonces, les va a servir si el paciente descubre por sí solo porque alguno de ustedes le indica corticoides para la linitis alérgica, renisona o dexametasona, va a mejorarse. Pero no es el tratamiento de elección y no solamente por los efectos secundarios, sino por la duración del tratamiento también. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá, por ejemplo, los antihistamínicos actúan, sí, en la renorrea, en los estornudos, en lo plurito, pero no actúan mucho en el bloqueo nasal. Entonces, y lo que los pacientes se quejan son más de bloqueo nasal. También antihistamínicos intranasales, pero no hay acá en el Perú, funcionan un poco mejor porque son tópicos, es lógico, actúan directamente allí, pero igual, no son comparables con los corticoides intranasales. Los simpáticos miméticos, que lo usan mucho en Estados Unidos y acá a veces también, solamente actúan en eso, descongestionando, nada más. No actúan en la renorrea, no actúan en el estornudo, en el plurito, en el ojo menos. Y más bien, si alguien habrá probado, produce efectos adversos, arde, seca, inclusive la mucosa nasal y a veces produce sangrado inclusive. Antilocotrieno, sí tiene efecto también, pero menor, menor que los corticoides. Bueno, acá no se usa mucho anti-IgE. Ojo, otros también usan y lo venden, el cloruro de sodio intranasal. Funciona, pero poco, y casi no hay datos en bloqueo nasal, en obstrucción nasal. Pero se sigue usando como tratamiento. Efectivo, corticoides intranasales. ¿Y qué dice la evidencia? Lo que quiero que vean es esto. Estos son artículos antiguos, pero aleccionadores, y que no salen en las guías, por ejemplo. Esto es un estudio de placebo versus cetiricina a seis semanas en pacientes con hormonitis alérgica. Lo interesante de esto es, acá están siete síntomas, tornudos, prurito, congestión, renorrea, anterior, posterior, prurito ocular y conjuntivitis. Obviamente dar placebo no sirve en ninguno de los síntomas. pero miren lo que pasa, la cetiricina funciona al inicio, la primera semana, casi todos los síntomas excepto en congestión, acá está lo que vimos en el cuadro anterior, funcionan, ¿no? Pero miren, el efecto va perdiéndose, va perdiéndose, va perdiéndose a partir de la segunda, tercera semana. Puede ser efectivo al inicio, pero la rinitis, ojo, es crónica. El invierno no dura dos, tres semanas y la mayoría de pacientes con rinitis tienen síntomas todas las semanas, todas las semanas del invierno y peor, si se refrían, es un infierno, sobre todo los que no están tratados con corticoesia de los salen. Más a más lo que hace la cetiricina es secarte la boca, secarte la nariz, pero la obstrucción sigue. Y no solamente sigue, sino va a empeorar inclusive después. ¿Y qué pasa ya si yo lo comparo con los corticoes nasales? Este es un estudio del mismo año, no es cetiricina, sino es terfenadina y comparado con fluticasona. Esto es, miren, ya no a semanas, sino a días de inicio de tratamiento. Acá son solo cuatro síntomas, pero son los principales. que es la obstrucción, rinorrea, prurito y estornudos. Son los que definen la initis alérgica. Entonces, miren, acá hay un guayau de tres días, pero acá comienzan. El primer día, hay diferencia ya significativa en la obstrucción con los corticoes nasales que va bajando y se estabiliza a partir del cuarto día. y el antihistamínico o la terfenadina en este caso es similar a placebo. Acá mejor un poco los estornudos, pero igual la diferencia versus con corticoes nasales es mejor para corticoes nasales. En estornudos también, en la inorrea también. Estornudos y prurito, perdón. En todos es mejor, estadísticamente hablando, los corticoes nasales versus antihistamínicos orales. Y por eso las guías actuales recomiendan eso. Entonces, son tres recomendaciones puntuales que dice la guía. Son estas. Obviamente en pacientes mayores de 12 años. No he revisado algo en niños menores de 12 años. No les puedo opinar sobre eso, pero de 12 años para adelante, sí. ¿Qué dice? Entonces, primera recomendación es que no hay beneficio dar antihistamínico oral más corticoide que corticoide solo. ¿Qué quiere decir? Que los corticoides sirven, ya lo está demostrado, pero no hay ningún beneficio de asociarle cualquier antihistamínico oral. Tratamiento corticoide nasales. Segunda recomendación que es mejor el corticoide intranasal que el montelucado. Y la tercera recomendación es que hay mayor beneficio de asociar antihistamínicos intranasales con corticoides nasales que corticoides nasales, pero aumenta los efectos adversos de los antihistamínicos, obviamente. Puntualmente que es la sequedad de mucosas y algún efecto anticolinérgico. Pero igual este fármaco no hay acá en el peruco. Y lo que me llama la atención es que las recomendaciones de estos estudios son hechos por estudios que son financiados por quien vende este fármaco. Entonces habría que tomarlo con pinza. Pero acá las tres recomendaciones tienen que ver con corticoides nasales. No hay beneficio sobre Montelucas ni hay beneficio de ningún antihistamínic oral y solo los dos artículos que les he mostrado solo son algunos. Hay varios más, ustedes los pueden buscar. Entonces el tratamiento de acuerdo a guías, de acuerdo a manejo basado en evidencia, enfocado por guías, etcétera, 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 es terrenitis alérgica, es corticoides intranasales, no es antihistamínicos orales. ¿Cuál corticoides nasal usar? Este es el único estudio que he encontrado que compara corticoides nasales. Pueden haber otros, ustedes pueden buscarlos si desean, pero aquí ya dicen lo mismo, cualquier corticoides nasales es igual, pero ojo, usaba las dosis que deben usarse. Entonces acá comparan la beclometasona con la fluticasona, igual a Díaz, es similar, para los cuatro síntomas es similar, y los dos son mejor que el placebo, definitivamente. Estos son escores, de obstrucción, de rinorrea, de estornudos y de pruritos. el caso que yo les presenté no es tal cual, pero les he mencionado varias cosas que yo he pasado, por ejemplo, cuando yo no sabía que tenía rengisa alérgica, casi mi caso, todo lo que yo les he mencionado es cómo yo pasaba, los resfríos, los inviernos, no podía dormir, simplemente. Y lo único que sabía en esa época y hablando que recién descubrí los corticoides nasales en una muestra médica, siempre había ese temor de que corticoides, etcétera, etcétera. Y créanme que es como lo dicen acá, y no es tan, el efecto es, el único efecto que yo he visto en, es algo como magia, en alguna patología, es el salbutamol en asma, cambia la vida en alguna crisis de asma obviamente, y es los corticoides nasales en rinitis, para mí es la vida antes de corticoides nasales y después de, el primer corticoide nasal que usé fue la amometasona, porque la tenía de muestra médica, y ahora tengo que usarlo, inclusive más en invierno, pero casi todo el año, porque mis síntomas son severos, y cuando dejo de usar un par de días, porque me olvido, ya está congestionándose, y les digo que el efecto es casi, diría yo, en algunos minutos, ojo, también depende del, del, de la severidad de la obstrucción, ¿no? Entonces, si obviamente estás totalmente tapado, o sea, es así, no sé si alguno de ustedes habrá pasado eso, pero uno quiere tomar aire, y más bien las fosas o la piel de afuera, o el cartillo de afuera se colapsa, no entra el aire, no entra, entonces tienes que respirar por el lado, y es algo que no se lo desea a nadie, y ahora, nunca antes he podido, después de esa época, estoy hablando de que ya cuando fui médico, antes de la residencia, creo, es otra, es otra cosa, ¿no? Les sugiero, si ustedes, alguno de ustedes sufre de la diabetes alérgica, lean la guía, no es que, no es que yo, me tienen que querer a mí solamente, leanla, revisen, ahí está la evidencia, y atrévanse a usar, porque si van a pocos médicos, no sé por qué, este, leen sobre la diabetes alérgica, ¿no? Y no recomiendan corticoides nasales, y ponen los corticoides nasales, si tienen síntomas severos, y van a ver que hay diferencias, y yo no les voy a decir qué corticoides nasal usar, ahora yo no uso la amometasona, uso otro, que es el friccionase, pero depende, cada paciente usa el que le conviene, el que le hace mejor, yo he probado todos, todos van bien, pero mejor me va a mí con friccionase, todo el tiempo que yo he usado corticoides nasales, que son años, casi 10 años, este, el efecto secundario mayor que he tenido es cierta, cierta, este, y se describe, se describe facilación de la mucosa nasal y un poco de sangrado, pero lo suspendes un par de días y se va a eso, y eso habrá sido al inicio, después ya no me ha pasado eso, lo que hay que comparar, y para que elijan ustedes un fármaco es de acuerdo a conveniencia y de acuerdo a costos también, el único genérico lamentablemente de corticoides nasales es la beclometasona, yo nunca la he usado porque no la tenía a la mano, o sea, lo que yo usaba al inicio era muestras médicas que tenía y cuando se me acababan compraban, al inicio era uno y después ahora lo que uso es otro, flunisolíetra si no la no hay acá entonces solamente tienen 2, 4, 5 para elegir, ¿y cómo eligen? Igual, acá si todos son efectivos todos son iguales ese no sería el criterio tendría que usar ya de acuerdo a efectos adversos todos producen los mismos efectos adversos pues tengo que elegir de acuerdo a conveniencia y la conveniencia va con el número de dosis y con el costo también pero todos son efectivos acá también no lo he puesto pero ustedes lo pueden buscar en Google es la forma del y quizá por eso a mí no me hace tanto bien el Abasmis por ejemplo el Abasmis creo yo que va más para niños pequeños porque tiene un aplicador corto no sé si alguien habrá usado Abasmis alguna vez creo que tengo un poco la nariz más grande y el Flixonace tiene un aplicador más largo que llega hasta el fondo si ven en la última página del manual ahí hay digamos ejemplos o formas o indicaciones para administrar todos los fármacos todas las vías de administración de cualquier fármaco incluyendo spray nasales entonces ahí van a ver cómo es que tiene que aplicarse un spray nasal tiene que entrar al fondo de la fosa nasal el defecto no es afuera sino es adentro tiene que el spray llegar hasta allí entonces elegir es de acuerdo a estas son las dosis total por fosa y esto es la dosis por mes el cálculo que he hecho en Excel nada más y este es el costo promedio porque hay algunos que cuestan más hay algunos que cuestan menos dependiendo de la farmacia lo que pueden revisar en el observatorio obviamente los primeros siempre van a costar más barato pero a veces son poco asequibles en alguna farmacia clínica o es en una farmacia botica de algún cono entonces no es asequible entonces este es el promedio de cada frasco cuánto cuesta el más barato es acá el abamis y acá están las dosis hay que también ver eso lo que tiene más dosis es la beclometasona pero se tiene que usar más dosis también de todas maneras se ha hecho un cuadro porque algunas revisiones no guías recomiendan antihistamílicos de segunda generación para veníquiz leves o intermitentes yo si ustedes ven la fisiopatología yo siempre trato de manejar las enfermedades de acuerdo a fisiopatología si ven la fisiopatología de la de la clínica alergia no tiene nada que ver con antihistamílicos si bien algunos síntomas tienen que ver con antihistamílicos no todos por eso es que no funciona para la obstrucción y si la mayoría de pacientes se quejan de obstrucción nasal por eso por eso la evidencia dice otra cosa pero bueno si quieren hacer su elección de antihistamílicos esto sí le va a servir para otra enfermedad otra patología que es la urticaria y los antihistamílicos que sirven es de segunda generación en adelante los de primera generación ya no deben usarse por ejemplo la clorfenamina es la de primera generación es una de las de primera generación y no se debe usar por dos cosas uno por efectos adversos son sedantes y lo otro porque no es conveniente tienen que usar cada cuatro a seis horas entonces no es conveniente entonces la mayoría de 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 antihistamílicos de segunda generación se usan una vez al día máximo dos dependiendo de los síntomas de los pacientes y acá pueden ver ustedes pueden armar su mismo cuadro también el que hay genérico más barato es la loratadina pero de los demás también hay genéricos aunque los de marca no están tan tan caros pero si obviamente si sacan costo por mes y sale caro y de todas maneras quise responder esta pregunta porque alguien la la consultó en una de las encuestas de la videoconferencia es por cuánto tiempo debo dar tal o cual tratamiento para las enfermedades que vivimos la vez pasada dolor lombar dorsal gianetria aguda infección etcétera este es un artículo interesante en el que miren se ve ya no una semana dos semanas seis semanas son dos años de tratamiento y miren cómo van los síntomas nasales bajan rápidamente las primeras semanas como vimos en los artículos previos y se mantiene mientras se tome el tratamiento pero siempre el corticoide nasal es mejor que el antihistamínico oral acá lo que hicieron fue cambiar fue un corte acá fue tratamiento diario con uno u otro y acá miren lo que pasó que hicieron fue dar solamente budesonida PRN o sea solamente cuando fuera necesario a los síntomas nasales y acá se continuó la mejoría inclusive el grupo de cetiricina mejoró más todavía con el uso de corticoides nasales y se mantuvo aunque un poco subió los síntomas pero no es mucho cuando el tratamiento es intermitente pero miren cuánto tiempo han dado un año por lo menos y acá ya casi dos años entonces ¿de qué depende en estas enfermedades crónicas usar o el tiempo de usar depende de cada paciente es igual los estudios de hipertensión no es que duren toda la vida los estudios de hipertensión se cortan a los cinco años ¿por qué? porque demuestran efectividad y después nosotros continuamos darlo por lógica toda la vida ¿por qué? porque si se le deja que dar el tratamiento para la hipertensión la hipertensión va a subir la presión arterial va a subir con las consecuencias que trae la presión alta entonces ¿cuánto tiempo va a dar corticoides nasales? mínimo uno o dos años yo voy usando varios años pero pueden usarlo también de manera intermitente o sea cuando cuando tenga síntomas el paciente y acá está la evidencia pero nuevamente no es antihistamina coral sino es corticoide nasal entonces para resumir este tema amenitis alérgica es una enfermedad crónica de mucosa nasal pero inflamatoria y es y es prevalente mínimo 40% yo diría hasta más solo que es subdiagnosticada ¿cómo hacer el diagnóstico fuera de una infección respiratoria si un paciente tiene más de una semana de síntomas nasales principalmente cuatro congestión nasal rinorrea anterior en su mayoría pero posterior también estornosis y pulvito nasal uno o más de ellos si tiene los cuatro obviamente es peor y después de eso de que yo detecto que un paciente tiene síntomas de arlinitis tengo que clasificar de acuerdo al tiempo si es intermitente o persistente y persistente es casi todos los días y por más de un mes intermitente es lo contrario o sea es menos tiempo y después de eso también tengo que ver porque esto no es que ya se me congestó en la nariz y se acabó esto trae consecuencias y trae consecuencias en la calidad de vida de la persona si no trae consecuencias lo cual es raro se cataloga como leve y si trae consecuencias en una nada más de todas estas actividades que puede hacer una persona de su vida principalmente el sueño pero también su trabajo estudio calidad de vida es moderada severa y el tratamiento de elección es corticoides intranasales yo pongo acá entre interrogación porque algunas revisiones mencionan el tema de los antihistamínicos orales si controlan algunos síntomas que puedan ser leves por ahí algún plurito nasal alguna rinorrea pero si tienen congestión nasal prefieran corticoides intranasales ¿no?